hola en el vídeo de hoy les quiero enseñar a tejer estas flores que están hechas a crochet para comenzar los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 5 gramos también vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de aluminio en mi caso uno de 3.50 milímetros pero pueden usar hasta 4 milímetros y por último una tijera para comenzar vamos a hacer lo que sería un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo pasamos el gancho y hacemos el nudo lo apretamos y vamos a levantar una cadena dentro del círculo o aro vamos a estar haciendo puntos bajos 1 2 4 5 y 6 ahora que ya tenemos los 6 puntos bajos vamos a tirar de la hebra para cerrar por completo y los vamos a unir en la primera cadena lo apretamos y nos queda un círculo vamos a levantar 3 puntos altos perdón 3 cadenas 1 2 3 lazada y dentro de ese mismo punto vamos a sacar la hebra esto cuenta como una vez lazada metemos 2 veces 3 veces 3 veces 4 y 5 5 veces en el mismo punto ahora tomamos pasamos por dentro de todas las hebras a la vez hacemos un punto punto para cerrar y tres cadenas 1, 2, 3 cadenas las tres cadenas las vamos a cerrar en el mismo lugar vamos a estirar un poco y cerramos con punto deslizado y apretamos ya nos quedó el primer pétalo pasamos a la siguiente cadena hacemos un punto deslizado y ajustamos 1 2 3 cadenas de altura tomamos lazada en el mismo lugar repetimos 1 1 3 4 y 5 veces volvemos a tomar la hebra pasamos por dentro de todos a la vez hacemos 1 para ajustar y 3 para cerrar 4 en el mismo lugar la apretamos y nos deslizamos hacia el próximo así vamos a estar haciendo con cada uno de los seis puntos que tenemos en la base hasta completar el total de seis pétalos cuando llegamos al último pétalo unimos en el mismo lugar con punto deslizado y ahora nos pasamos aquí donde iniciamos nos deslizamos una vez más y cortamos la lana hacemos el nudo y lo vamos a apretar muy bien para que no se vaya a soltar ahora nos vamos a la parte de atrás y vamos a esconder esta lana por detrás de lo que serían los pétalos primero lo pueden pasar por uno y luego por el otro o como ustedes gusten y cortamos el exceso así será como se verá aquí tengo otras dos de diferentes colores ya sólo nos quedaría decorarla en el centro podemos colocarle una perla esta la podemos pegar con silicona caliente o coserla como sea más fácil para ustedes una vez listas así será como nos habrán quedado comenten que les pareció este trabajo si les gustó y se sienten bondadosos no olviden regalarme un like si aún no están suscritos al canal no olviden hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en un próximo vídeo